Con la llegada de visitantes a las diferentes unidades turísticas, los vendedores ambulantes tienen una gran expectativa de que puedan generar nuevamente importantes ingresos económicos. Nosotros tenemos esperanza que este año nuevo que va a haber esperanza y venda. Y le invitamos también a la gente que venga, porque en principio no había gente y ahora no más hay, hace como dos o tres días. Ahora, ¿cuáles son los productos que vos estás matando? Y yo vendo, preparo el tereré, tereré, vendemos así, kepi, sombrerito para chicos, de todo un poco. Ahora, la expectativa es alta de que la gente siga llegando hasta la playa. Ese es nuestra esperanza, ese es nuestro dinero, es nuestro corazón esperar que entre la gente. Y tenemos lindos precios, los sombreritos tenemos a partir de 20 lentes, 20 mil guaraní, no son caros. Sí, así mismo, y ellos lo vendemos a 2 mil, hierba, con todo así preparativo, 5 mil guaraní ya tenemos. ¿Cuál es la expectativa para este año 2021, que la gente siga viniendo aquí en la playa y seguir también ustedes generando ingresos económicos, gente? Y eso es lo que estamos esperando. Y también decirle a la gente que nosotros estamos de lunes a lunes acá con los alquileres de sillas, sombrillas y tordos. Precios bien accesibles para que el cliente venga y ya se relaje, ya no tenga que traer más sus cosas. Ahora, ¿desde cuánto aproximadamente ustedes tienen esto? Y sillas, 10 mil guaraníes, después tenemos reposera 20 mil, tenemos sombrillas de 30, 40 y 50, después tenemos el toldo de 100 mil guaraníes. Es para todo el día ya. Ahora, ¿la expectativa crece también ahora con estas medidas y el protocolo ya aprobado, que la gente siga viniendo y a consecuencia justamente también que el dinero quede aquí en la encarnación? Exactamente. Y como siempre decimos que nosotros primero nos cuidamos nosotros usando todas las medidas de seguridad y después le cuidamos también a los visitantes, a los veraneantes. Ahora, un poco tarde empezó el movimiento. Nos imaginamos también que ustedes ya incluso sufrieron este impacto negativo a consecuencia de la pandemia. Exactamente. Sufrimos bastante porque estuvimos acá desde el, sería desde noviembre, ya estábamos nosotros practicando todo este tema del protocolo. ¿Cómo es todo esto? ¿El protocolo está bien? ¿Qué le parece? Y excelente. Es porque, como digo yo, nos cuidamos nosotros y le cuidamos al turista que viene. Estos fueron capacitados previamente por la comuna para respetar todos los protocolos sanitarios dictados por el Ministerio de Salud.